Winston Churchill, 1874 a 1965. No es nada menos que a Winston Churchill a quien le debemos la supervivencia de la civilización occidental. Sin su extraordinario liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, al negarse rotundamente a hacer las paces con Alemania, ni aceptar el terror nazi, y menos al diabólico Hitler, el mundo sería hoy un día un lugar muy diferente, y hasta podríamos estar hablando alemán en todo el planeta. Ciertamente no tendríamos libertad, justicia ni vida honorable, por lo tanto, nos atreveríamos a expresarle nuestro agradecimiento. Winston, hijo del Lord Randolph y de una bella estadounidense, sufrió la educación tiránica típica de las escuelas británicas para la clase alta. Él mismo describió su adolescencia como la más aburrida e infructuosa época de su vida. Hasta en el deporte escolar resultó ser un perfecto fracasado. Su propio padre habría determinado resignadamente que su hijo no tenía talento para ninguna carrera. Por ello, la militar fue la única alternativa que le quedó. Como oficial de carrera, el mundo se abrió para él y a los 25 años cumplidos ya era conocido en toda Inglaterra. Se convirtió en héroe nacional gracias a su exitoso liderazgo en cinco campañas militares, en Cuba, en la India, dos veces en el Sudán y finalmente con éxitos tan sensacionales como significativos en Sudáfrica. A partir de ese momento fue el dueño de su destino, la guerra y, en segundo lugar, la literatura. Cuando tenía 25 años, su primera obra maestra, The River War, fue publicada en Inglaterra y en Estados Unidos. Plasmaba allí una descripción de sus campañas colonialistas. Aquel joven de nombre célebre y de prolífera pluma pronto se ganó el respeto de los poderosos y así no pudo evitar entrar a la política y hacerse diputado. La política es casi tan excitante como la guerra, pero más peligrosa. En la guerra pueden matarte una sola vez, pero en la política, muchas. En Inglaterra, ser político era el único camino que llevaba hacia la cumbre, y era allí donde Churchill quería llegar. Sin embargo, su carrera parlamentaria, que iba a durar más de medio siglo, arrancó solamente después de otro acto heroico, durante la guerra contra los Boers, los colonizadores holandeses originales de Sudáfrica. Ahí, los ingleses sufrieron vergonzosas derrotas. Incluso, tomaron a Churchill prisionero, y él hábilmente logró escapar con una locomotora robada, y liberó a muchos otros prisioneros heridos. Después de esto, ganó las elecciones y marcó firmemente su paso hacia el éxito. Churchill se casó casi cumpliendo sus 34 años. La novia era bella y distinguida, inteligente y temperamental. Fundaron un matrimonio modelo para toda la vida. Ella siempre le acompañaba en todos sus viajes, tanto en sus discursos como con su casco cuando inspeccionaron los resultados desastrosos en Londres debido a los feroces bombardeos de la fuerza aérea alemana. Uno de los primeros actos políticos de Churchill fue su cambio de partido, una osadía nunca antes vista. Cruzó el pasillo de la Cámara que separa el partido gobernante del partido de oposición, y tomó asiento entre los escaños de los liberales. En realidad, lo hizo por ambición, pues tras 18 años en el gobierno, el partido conservador estaba gastado y desunido, y él ansiaba poseer nuevos cargos y poderes. Cuando los liberales tomaron el poder, Churchill, el mayor ayudante del primer ministro, Lloyd George, se convirtió en secretario de Estado para las colonias. Dos años más tarde, ya estaba sentado en el gabinete en calidad de ministro de Economía y después como ministro del Interior. En 1911, cuando la guerra ya estaba a la vista, Churchill tomó la cabeza del almirantazgo como ministro de Marina. La flota inglesa había estado envejecida y rígida, pero gracias a que Churchill año tras año había solicitado los presupuestos financieros más exorbitantes, ahora poseía la flota mayor y más moderna del mundo. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Churchill fue el único que supo ver la situación bélica en todo su alcance. Para bloquear el avance de los alemanes a través de Bélgica, rogó al primer ministro que lo liberara de su cargo como jefe de almirantazgo y lo reactivara como general. Así logró prolongar cinco días la resistencia de la fortaleza de Amberes y permitió que las tropas inglesas concluyeran su retirada de Dunkirk al mar. Entonces, 350.000 tropas aliadas quedaron resguardadas para cuando los alemanes capturaran esa ciudad. Sin embargo, lo que provocó la caída de Churchill fue la infortunada campaña de los Dardanelos, en Gallipoli, en donde a causa de la típica dilación inglesa, las tropas prometidas nunca llegaron. Con eso, el gran plan de Churchill para invadir Turquía, aliada de los alemanes, resultó un completo fracaso, con un costo enorme de vidas inglesas, y para evitar nuevas matanzas catastróficas, el gobierno tuvo que aceptar la destitución de Churchill. Inglaterra estaba al borde de la derrota debido a la amenaza de los submarinos alemanes, pero se salvó gracias a que Estados Unidos entró en la guerra y Alemania tuvo que capitular. Para entonces, Churchill era solo un espectador, quien con su clásico sombrero de bola y su inseparable puro, se consolaba pintando paisajes. Sin embargo, astuto como era, pronto se dio cuenta del gran peligro que la revolución bolchevique significaba para el mundo libre. A pesar de sus advertencias en contra de los horrores cometidos por Lenin y Trotsky, ni siquiera la matanza de millones de rusos provocó que el mundo de aquella época le prestara atención. Para tranquilizarlo, lo nombraron ministro de finanzas, cargo que literalmente lo aniquilaba. Cinco años después, a sus 55 años, se quedó como diputado conservador, pronunciando discursos y publicando libros, pero como político estaba acabado. Se vio obligado a pasar nada menos que 10 años en una inactividad que padeció como un infierno personal, aunque al menos pudo dedicar mayor tiempo a sus tres hijos adolescentes. En 1935, Churchill logró recuperar cierta influencia como ministro de coordinación para la defensa, época en que Hitler ya había introducido el servicio militar obligatorio y había ocupado Renania. A pesar de la incesante, desesperada y profética advertencia de Churchill contra acuerdos pacíficos con Alemania, el primer ministro Chamberlain inició una plática de acercamiento abierto con este país. Inglaterra y Francia estaban desangradas por la Primera Guerra Mundial, por lo que deseaban a toda costa mantener la paz, pero Hitler también quería colonias. Solo Churchill intuyó que Hitler quería la guerra y que cualquier concesión lo invitaría a demandas cada vez más absurdas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain lo nombra primer lord de almirantazgo, pero al visitar la flota inglesa, Churchill admitió que se le vino el alma a los pies, después de que la mayor parte de la flota inglesa fue destruida por submarinos alemanes en Noruega. Chamberlain cayó y Churchill fue nombrado primer ministro, porque ahora Inglaterra necesitaba un nombre de guerra. En su primer discurso parlamentario, célebre porque señaló que solo podía ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Churchill declaró que su política era hacer la guerra contra una tiranía monstruosa. Al inicio, y especialmente después de la rápida y capitulación de Francia, y con Londres en llamas por los ataques aéreos alemanes, Inglaterra luchaba solo tratando de sobrevivir. Entonces, Churchill se autonombró generalísimo y ministro de defensa. Y en menos de un año, movilizó la industria y transformó su país en una fortaleza armada hasta los dientes, pero en bancarrota. A los Estados Unidos no les quedaba más remedio que seguir suministrando armamentos de forma gratuita y hacer suya abiertamente la causa inglesa, o dejar que Hitler se adueñara del Atlántico. Pearl Harbor y la declaración de guerra que Hitler hizo a América liberó a Churchill de la tortura que estas semanas habían significado para él. Y esa noche, Winston, quien raras veces tomaba bebidas alcohólicas, se emborrachó. Así, desde 1942, Hitler había dejado de ser un verdadero peligro para Inglaterra, después de la victoria final en 1945. Churchill fue destituido de su poder por los votos de los desagradecidos ingleses. Sin embargo, en el día B.E., victoria europea, que marcaba el fin de la guerra en Europa, Churchill apareció en el balcón del parlamento y dijo, Esta es su victoria. A lo que la multitud respondió, No, es la suya. Para 1945, Sir Winston había recibido el título Sir, Caballero de la Reina. Estaba envejecido y terriblemente agotado. Padecía insomnio y se mostraba irritable y distraído. Honores no le faltaban, no solo en Inglaterra, sino también en la vencida Berlín, donde la gente lo recibía con vítores y saludos. Varias ciudades y universidades inglesas y estadounidenses se peleaban por nombrarlo hijo predilecto y por otorgarle doctorados honoris causa. Acabó siendo un anciano rico, con todos sus libros convertidos en bestsellers internacionales. Además, mantuvo su lugar en la Cámara de los Lores. A sus 77 años, Churchill volvió a ser nombrado una vez más primer ministro, y de nuevo el viejo gigante se erigió con toda su grandeza. Por un breve instante, el mundo entero tuvo la mirada fija en él. Este trabajo lo rejuveneció. Hacía años que no se le veía tan entero. Además, utilizó el nuevo conflicto de la Guerra Fría para impulsar la unificación europea. Churchill, antiguo hombre de guerra, aprendió con el desarrollo de la bomba de hidrógeno que cualquier confrontación militar resultaría infructuosa y que era el momento de concertar la paz. Pero no logró poner su plan en práctica porque sufrió un ataque de apoplejía, aunque más tarde se recuperó. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1955 y poco después presentó su dimisión al puesto político. Sobrevivió 10 años más. Su cumpleaños 80 se celebró como nunca antes se había hecho con político vivo alguno. Falleció a los 91 años e Inglaterra le preparó un fastuoso funeral. Gracias. 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 Gracias.